Oye, tú sabes que eres mi favorita Tú no puedes disimular, no te saco de mi mente Oye, vente mi amor que te estoy esperando Cuando me miras y te tocas yo me pongo a asustar Quieres hacerlo y si me tocas yo me dejo llevar Cuando yo te beso la boca comienzas a temblar Quiero sentirte yo en mi cama, vamos a terminar Mami, me tienes loco, quiero ver como te desenvuelves Mientras yo bajo los focos, poco a poco es que me voy poniendo loco Quiero solo una aventura yo y por eso te provoco Vamos a hacerlo Fuego que la pases bien, que pretendes tu mamita que te lleve al Edén sin miedo Esta noche yo te quiero temer, envolverme con tu cuerpo para arder de placer Esta noche mami nos vamos de fuga, tú y yo solito Dale beba juega que tu cuerpo al mío se pega Yo te invito, tú te entregas y mi instinto se revela Yo soy fuego y tú la vela que esta noche me consuela Tú, tú y dale beba muévete Yo te voy a pegar, vamos junto contra la pared A ti te gusta como yo te enciendo Y si te sueltas voy sintiendo Lo que digas si te tocas yo me pongo a asustar Quieres hacerlo y si me tocas yo me dejo llevar Cuando yo te beso en la boca comienzas a tumbar Quiero sentirte yo en mi cama Vamos a terminar Mírame, tócate, tócame, siénteme Yo quiero probarte mami Sueñame, alócate, llámame que después Voy a enamorarte mami, soy yo Es que mejor te quita la ropa, bebé Haciendo suavecito también Tengo que hoy soy tu hombre en la cama Te doy placer Y me quieres ver contigo, solo mami contigo Corre pa' mi corte y sin mesura te persigo, man Mucho alcohol, mucho sexo en lo que hay Mucho reggaetón de fondo Nada de bye bye Y dale beba muévete Yo te voy a pegar, vamos junto contra la pared A ti te gusta como yo te enciendo Y si te sueltas voy sintiendo Cuando me digas y te tocas yo me pongo a sudar Quieres hacerlo y si me tocas yo me dejo llevar Cuando yo te beso en la boca comienzas a temblar Quiero sentirte yo en mi cama Vamos a terminar Yo, esto es Mequia de Chino G, Galax Music Oye, Pazerman, Serena City Santiago de Chile Cuando tú me miras, tú sabes que yo me pongo a sudar Y a ti te gusta, a ti te encanta Oh, 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 oh Gracias.